Saben que las redes sociales se han alborotado, ya que el señor, le dicen el hombre del dinero, el maestro, el gurú, el líder, el señor, Cristia Casablanca, el hombre que tiene más dinero en este país, supuestamente, ya lo digo supuestamente porque es lo que él dice, o sea, yo no puedo decir que no. Bueno, bueno, él tuvo un intercambio con el pelotero David Ortiz, y usted sabe que se dijeron un par de cosas, porque David Ortiz en un live, dijo como que eso era como pantalla, algo así, o como bulto, algo así. Entonces, Cristian, de eso, sacó una película, como quien dice, y le dijo de todo a David Ortiz, el maestro vino y se desahogó. Pero metió la pata porque subió un video, parece ser que, usted sabe que David un hombre casado, subió un video en una discoteca, aparece con una mujer y eso, y como que a David no le gustó mucho, y lo va a demandar. Ya tiene todo preparado para la demanda, pero hoy el maestro dice que él tiene todas las nuevas notas de voz y mujeres que confirman lo que él subió en ese video. ¿Cómo se ven en este lío? Dígame, señor Ricky, primero, dígame cómo tú eres, tú eres fanático de maestro de la oficina Casablanca. ¿Qué pasó? David, que es un ejemplo. Estamos hartos de Casablanca. Estamos hartos de Casablanca. Óyeme, en todo, todo quiere un sonido, todo quiere un sonido, porque tú sabes que ahora nadie tiene su pan para prendida, entonces, todo el mundo quiere buscar un pedazo para sonar. Dice que no hay lotería, que como no hay lotería, es que hay que buscar una forma, a ver. Eso dicen los muchachos, no digo yo, los muchachos. Ya nadie se sueña, ya no hay nada. ¿Pero tú crees que esa demanda prospera o qué día hay? ¿Para ti? No, a la CD no se quede en ese show mediático siempre. A la CD salgamos de Cristian por tres meses. ¿Preso? ¿Tú quieres dar preso? ¿Patrician es un preso? ¿Estás preso, Cristian? ¿Qué leo? ¿Qué no? No, ya que me dice que no. No, no es bueno que esté Cristian te preso, porque ¿cómo lo vamos a poner en las redes? Ajá, ¿y por qué? No va a perder el entretenimiento. Exacto, el matrimonio de entretenimiento, Ricky. ¿Sabes cómo tú te opinas del maestro Cristian Casablanca? Bueno, yo estoy como puede decir, como dijo Ricky, estoy cansado de él. Estamos, el tipo no tiene ya cansado, porque él quiere hacer una pampara en los medios, que él sigue y que el otro no. Y eso, ¿qué está haciendo con el Big Papi ahora mismo? Eso, un mediante también puede ser, porque eso se trata mucho en las redes ahora. De yo tirarle a Ricky, por ejemplo, para que Ricky me tire a mí. Y ya de eso, hasta con los views que tiene eso y los likes, ya no estamos ganando dinero. Recordémonos de eso también. Que esto es un tema, las redes de eso es un tema ahora mismo. Nos combinamos por atrás, Ricky, vamos tirarnos. Y los views y las cuestiones los repartimos. Pero tú crees que Big Papi no necesita eso. Espérate, espérate, pero espérate, pero espérate. Ahora, ahora. Le entraron... Se me cayó la cámara. Le entraron... Se me cayó la cámara. Se escucha, se escucha. Big Papi no necesita ni Casablanca. Pero le entran 15, 20 mil dólares extra. Por una cosita, tío Chita, por ahí de íntegra. No es lo que hay más, ¿verdad que no? Claro que no, a Casablanca, pero a Big Papi... Pero a David Ortiz, tú crees que... Para mí, a David Ortiz, eso le afecta, eso. Se está jodiendo con demanda. No, le va con Cristian. Le puede afectar... No, no, a Cristian no le puede afectar en nada. No, no, a Cristian le beneficia. A Cristian Casablanca le beneficia, porque eso le va a dar más... Porque te está comparando una temática con Big Papi. Un tipo que a nivel de medio... Ya está saliendo en medio nacional, internacional, este caso. Exactamente. ¿Cómo pueden ver? O sea, le beneficia mucho a Cristian en eso. A Cristian lo hay que hacer después de estar en el país donde vive... De donde es. Con lo que... Que le quiten las redes por cinco meses, que yo no vea una foto... De Cristian Casablanca, ni nada... Yo estoy feliz. Yo soy feliz. Pero que... Él busca la manera, como quiera. Ah, mira. Él hace efecto, él hace efecto. Y el programa, a ver, tiene un programa donde se da palo en el pie. Tú no viste uno que a veces se da como palo en el pie y eso. Porque el tipo es un show, baby. Eso es otro. Ese programa, Dedic, con esos lazos y que se va a volcar. Él le está incidiendo a la violencia y muchas cosas también. No, es verdad. Tiene razón. Hey, Ramón, tienes razón. Esa lo que era Dedic, esos lazos y que se va a volcar. Señores, ahora mismo, yo tengo un hijo de nueve años, que por qué razón, oye, él puede poner la televisión en ese momento y ves el programa. Y los niños cartan demasiadas cosas y quieren inventar mucho. Entonces, esas situaciones, Cristian, viene siendo una basura más en este país. Y ni de aquí es. Yo creo que... A quien más le afecta esa demanda es a la Bioti. Yo soy la Bioti y no me cojo ese gancho. ¿Era de qué es esa colita, Ricky? Esa es la cola de Ricky, de estilo... Lo resonamos. Entonces, a quien más le afecta es al pelotero de la Bioti. Un tipo tiene una imagen, más después de los casos que han pasado. Joder con demanda, más con Cristian. Lo que va a hacer es darle más fama a Cristian. Yo soy David y suelto es su hermano. Yo la pago la demanda. Yo la pago, David. Exacto, como dice Patricia, que se quede así. Y no vamos a juicio ni a nada. Y no vemos. Porque David va a ganar más. El Dios... Haciéndolo de esa forma. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que si David la echa para atrás ahora, salen 10 videos de Cristian Gazablanca. ¡La ha quitado! ¡Que yo no soy otro! ¡Que no puede conmigo! ¡Que coño miedo! Entonces tenemos Cristian Gazablanca. Una semana más hablando. Pero que Ricky no debió llegar a ese punto. David no debió llegar a ese punto de joder con demanda. Porque ahora mismo... Oye, mira lo que pasa. Si Telemundo pone una reseña... Pero David empezó a confiarse loco, ¿oíste? Sí, pues David es culpable. Para mí es David es culpable de todo lo que está pasando. Porque David... Sí. Imagínense ustedes un programa como Telemundo o Univision, Primero y Pacto. Va a hacer una reseña de esa nota. ¿De qué van a hablar? De un video de David con otra mujer. Un ejemplo de una licor de quiesa. Entonces le va a afectar la imagen de la Bioti. Es cierto. Eso es una falta de respeto y de lealtad de los tigres. Porque los tigres no pueden estar chivateando. Se dicen los muchachos. Dicen la gente de Mañanero. No pueden estar chivateándose así. Violando el código. Código. Violando el código. Pero legal. Y lo legal, ¿no? Yo entiendo que si David fue quien demandó primero, ¿verdad? David no, porque David es quien tiene la demanda. Ok, entonces, yo entiendo que David debió de pensar, o yo siempre tiene una persona al lado, que es su manager, que debió de orientar y decirle, míreme, nosotros lo que vamos a hacer a él es un favor. Porque usted ya tiene un margen a nivel mundial. Sí. Lamentablemente, usted lo que le va a hacer un favor a él es darle más credibilidad a lo que está pasando. Claro, claro. Dejemos un favor ahí y evidémonos de eso. Con usted, exacto, eso es lo que debe hacer. Eso es lo que debe hacer. Si no lo tiene. Oye, si David no lo tiene, porque recuerden que Leo López era su cara de relaciones públicas. Y falleció. Sí, falleció, falleció. O sea, no sé si ha contratado a alguien. Pero Leo López era... Lo que iba a decir David era lo que decía Leo. Él sabe, es un consultor. Pero yo no sé si tiene relación pública. Sí, tiene que tenerlo, porque obviamente una gente como él no puede dominar eso. Acuérdate que hasta una gente como él tiene que tener a alguien que te diga, mira, no, no diga esto así, dilo asá. ¿Me entiendes? Eso es algo que realmente... Sí, es cierto, le afecta mucho a la imagen de David. ¿Por qué Leo López falleció? Yo veo... Un live con todos estos muchachos, lo veo como más así, no tiene control por lo que yo veo. Porque antes yo ve a David en un live, era difícil. Ahora está semanal, todo la noche. Claro, no, 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 es verdad. Se ve que David no está un poquito dominado. No se está sabiendo manejar. Tiene que saber manejar, es un tipo que tiene una imagen, un nombre a nivel internacional muy grande. Entonces David, creo que ahí ya le vio como bajar. Todo el mundo quiere, como dice Ricky, todo el mundo quiere que vaya a quitar a esa blanca preso, pero que el lío no es ese. Él es la imagen de David. El problema es que otra cosa, la voz que es la mitad del pleito. Yo te digo que usted lo corraba un cinto y te digo, yo tengo pruebas. Tú te pones chivo, cuidado con lo que tiene este loco. Sí, bueno. 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 ¡Gracias!